¿Qué es la prevención de la asociación española contra el cáncer? Estamos con Rafael Cortés, psicólogo de la Asociación Española contra el Cáncer y hoy nos va a hablar sobre las campañas de prevención de la asociación. Buenos días a todos. El tema de la prevención es uno de los pilares más potentes en los que trabajamos desde esta asociación. Digamos que trabajamos sobre todo a dos niveles, lo que es la prevención primaria que son aquel conjunto de actividades en los que tratamos sobre todo de sensibilizar a la población sobre prevenir conductas de riesgo y promover estilos de vida saludables. Lo que hacemos sobre todo es dar información a toda la población ya sea a través de charlas divulgativas, a través de mesas informativas a lo largo del año durante los distintos eventos que tenemos relacionados con los distintos tumores. Como decíamos, teníamos una primera fase en la que lo que queremos es prevenir esas conductas de riesgo a través de mensajes de salud que muchas veces nos encontramos con las barreras de no garantizar el no padecimiento, porque ya hemos hablado en alguna ocasión de que aunque nos cuidemos, aunque no fumemos, aunque tengamos un estilo de vida saludable es verdad que no nos inmuniza detener la enfermedad y eso muchas veces a la gente le genera esa barrera de decir ¿para qué si lo puedo tener? Obviamente, el llevar un estilo de vida saludable, el evitar el consumo de tabaco el potenciar el consumo de frutas, verduras, hacer ejercicio físico o el exponernos al sol con protección nos va a ayudar a prevenir este tipo de lesiones que si hiciéramos la conducta contraria pues serían más fáciles de desarrollar en un futuro. Y luego tenemos una prevención que nosotros denominamos secundaria que es un poco las actividades que están relacionadas con un poco impedir la evolución de la enfermedad que es donde utilizamos las técnicas ya de diagnóstico precoz como puede ser la mamografía para el caso del cáncer de mama el test de sangre oculta en heces como puede ser en el cáncer de colon o por ejemplo la citología para el test de útero para el cáncer de cuello de útero son pruebas que nos dan mucha fiabilidad nos ayudan mucho a poder localizar la enfermedad a tiempo y poder utilizar el tratamiento más adecuado y menos agresivo para conseguir la curación y la remisión completa de la enfermedad. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.